Yucatán es un orgullo nacional por su historia, por su comida y su música, por su gente. Es un estado con gran personalidad. Eso hay que respetarlo. Escuchando a los yucatecos, comprometiéndome con sus aspiraciones, trabajando para que el bienestar y el progreso sean una realidad para todos. Como presidente de México, eso es lo que yo voy a hacer aquí. Comprometerme y cumplir. Tal y como estoy decidido a hacerlo en todo el país. ¡Gracias!